No perdés los besos de tu boca, como si fueras dudas de rocío Si alguien en el aire vivo perdido, pregunto con el mío, sí En una col de dulce de gritará, pasión pura es en tus sentimientos En el sutil abrazo de la noche, siempre es lo que siento y es Que estoy enamorada y tu amor me hace grande Que estoy enamorada y que bien, que bien me hace amarte Dentro de ti me duerme en boca y me dio, para sumar al aire y te respira De gran espacio en mis ilusiones junto con tu vida, sí Que si no fuera mamá, que dentro ría, donde recuerdo solo me alimenté Y que despierta del sueño profundo, solo calabre y pie Que estoy enamorada y tu amor me hace grande, baby Que estoy enamorada y que bien, que bien me hace amarte Voy a encender el fuego de tu piel callada Tojaré tus labios de agua apasionada Para que entregamos sueños de la nada Que estoy enamorada y que bien me hace amarte Que estoy enamorada y que bien me hace amarte Que estoy enamorada y que bien, que bien me hace amarte Que estoy enamorada y que bien, que bien me hace amarte Que vivo el amor para el que se hace Gracias, gracias